Me llamo Laura Correchano, soy psicóloga forense y os voy a hablar de lo que consiste la terapia asistida con animales. La terapia asistida con animales es una modalidad de intervención en la que se especifican y se crean unos objetivos concretos dentro de un proceso rehabilitador donde van a interaccionar paciente y animal. En todo momento el proceso va a estar guiado por un profesional sanitario, porque no deja de ser una terapia, va a dirigir este proceso y va a evaluar cada uno de los pasos que se vayan dando para ver si se está obteniendo un progreso en relación con el paciente. A nivel general lo que se quiere obtener con este tipo de terapia es trabajar con el paciente a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel social en todas estas distintas áreas que le pueden estar afectando por la patología que pueda presentar. ¿En ese sentido en qué caso se aplica? Este tipo de terapia se puede aplicar de esta manera, se puede aplicar tanto individual como grupalmente y se puede presentar en distintos tipos de población, como puede ser la población infantil, en la población geriátrica funciona genial, funciona estupendamente y también lo encontramos en población penitenciaria. Dentro de esta población que mencionas, ¿hay algún tipo de enfermedad que se vea más beneficiada que otra? Bueno, a nivel general, sin discriminar ningún tipo de población, lo que encontramos son unos beneficios comunes que son el aumento de la autoestima, hay una adquisición de responsabilidades porque no dejas de tratar con un animal, esto tiene que el paciente tenga un foco atencional especial, aumente esa atención, desarrolla y fomenta las habilidades sociales, las habilidades de comunicación, que se expresen los sentimientos, que se expresen problemas cuando se tienen dificultad, el animal te facilita esa expresión, hay una mejora del estado de ánimo, te ayuda a mejorar el estado de salud, todo eso a nivel general. Por ejemplo, en la población infantil se utiliza con patologías como el autismo, síndrome de hiperactividad por déficit de atención, se utiliza también con el trastorno adisocial, se puede utilizar también con problemas de aprendizaje o cuando hay una cierta timidez, una cierta patología ansioso-depresiva, bueno, va indicado un poco todo en ese tipo de patologías, también con discapacidad psíquica y sensorial. Con la población geriátrica lo que encontramos es que se trabaja un poco en la demencia, en el estado ansioso y depresivo que puedan tener este tipo de personas y en la población penitenciaria, además de lo general que he dicho también, es un poco también trabajar esa motivación, que se adhacen al centro penitenciario, que se adhieran a la terapia psiquiática que puedan estar llevando conjuntamente. Distinto, como he dicho anteriormente, dependiendo de la patología, dependiendo de la población, se fijan una serie de objetivos concretos. Gracias.